Romana Costa Rosales, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, rindió su primer informe de labores 2013-2014. Y un especial reconocimiento a todos aquellos compañeros y compañeras que aún arriesgando su integridad física, mantuvieron y han mantenido la operación de las unidades y de los hospitales en las zonas de alta violencia como fue la Piedra Caliente en su momento o en la zona de la costa. En cuestión financiera, resaltó la disminución del déficit de más de 180 millones de pesos. Y eso es lo que hemos hecho, establecer un poquito de disciplina presupuestal. Comentó que al año se atienden 3 millones de consultas, 150 mil consultas en el área dental, 38 mil consultas generales y 150 mil hemodiálisis, por lo cual la delegación se fijó como meta que para el año 2016 se convierta en la mejor delegación del país. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.